Y es la cumbia solidera Es la chica excitante, la más desaciante, la más fascinante, la más deslumbrante Ella es la famosa, la más exitosa, la que tiene un cuerpazo que parece de diosa Y desde Honduras, y de El Salvador, para México y nuestros amigos sonideros Esto es Impacto MC La que tiene los ojitos que parecen diamantes, su cara me fascina Mi cuerpo paraliza su mirada seductora como de una princesita Ella quiere cumbia dams y le voy a dar más Se toma una cerveza y se pone a menear Tiene pista, nadie que la pueda parar Llena pista, nadie que la pueda parar Llena pista, nadie que la pueda parar Mueve la cadera, solo la cadera Hazlo como quiera, pero mueve la cadera Mami la cadera, solo la cadera Hazlo como quiera, pero mueve la cadera Ven mami, que te quiero enseñar Pasito pa' delante, pasito para atrás Ven mami, que te quiero enseñar Pasito pa' delante, pasito para atrás Mueve la cadera en forma singular Toma mami toma, pero por detrás Toma mami toma, pero por detrás Tras, 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 tras Es la chica, es la chamba Es la chica, es la chamba Ella es la famosa Ella es la famosa La chica más bella, tan linda como estrella Y cuando se me acerca, siento que me quema Se baja despacito, lo mueve suavecito Y cuando se me acerca, vaya que me excito Muévelo, al compás de este ritmo Checa el poder que tiene este negrito Y si no me crees, tú lo puedes comprobar Eso es impacto, sonando una vez más Es la cumbia Chicas, discuten del party Aquí no hay gente triste, solo gente bien happy Chicas, discuten del party Aquí no hay gente triste, solo gente bien happy Ven mami, que te quiero enseñar Pasito pa' delante, pasito para atrás Ven mami, que te quiero enseñar Pasito pa' delante, pasito para atrás Mueve la cadera en forma singular Toma mami, toma, pero por detrás Toma mami, toma, pero por detrás Tras, 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 tras Quimo la parranda, que el party está bien chido Porque esto no acaba, esto está prendido Aquí está la rola, que estaban esperando Todos mis hermanos, mis hermanos, los latinos Y que bailen, y que bailen, y que bailen la colosa Ven mami, que te quiero enseñar Pasito pa' delante y pasito para atrás Ven mami, que te quiero enseñar Pasito pa' delante y pasito para atrás Mueve la cadera en forma singular Toma mami, toma, pero por detrás Toma mami, toma, pero por detrás Ta, 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 ta Y es la cumbia solidera Y es la cumbia solidera Con impacto en sí Para todos los solideros en Cricket Es la chica, es la tab Es la chica, es la tab Es la chica, es la tab Ella es la pomoza Ella es la pomoza Tengo la chica, es la cumbia solidera Gracias.